Y otra muy buena noticia es que la Secretaría de Agricultura de Antioquia comenzó la socialización del Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario. 85 de los 125 municipios antioqueños ya conocen esta herramienta que les permitirá a los productores del campo obtener información científica para tomar decisiones a la hora de invertir en sus proyectos. El POTA, como es llamado el plan, busca que los campesinos cuenten con herramientas para especializar sus cultivos y ofertar los productos de acuerdo con las condiciones de la tierra, usando la ciencia como base para la siembra, la cosecha y la comercialización. La socialización continuará en noviembre en los municipios restantes. Esto nos posibilita saber qué sembrar, dónde sembrar y cuánto sembrar. Una herramienta de planificación que se hizo con toda la perspectiva científica, con todo el análisis tecnológico y que hoy en esta socialización que hemos logrado con 85 de los 125 municipios del departamento nos ha permitido concluir que Antioquia cuenta con una gran herramienta de previsión de la inversión y de seriedad en el uso del suelo agrícola.